El goma, el gali, lo dice el flaco, y todos los demás, el gano barrera, de terribles. Bueno, si yo, bueno, se enojan, les piden una cumbia, vamos a poner una cumbia después de... Un saludo a filmación de esto poquito, mi vital, para la banda de los piti, la banda de los pitufos de la catorce. Hoy, vamos a poner una chirena. ¡Epa! ¡Y sigue el ritmo! ¡Los nuevos reyes de las chilenas! ¡Ele rústicos! ¡Directamente el infante de Dios, Guajaca, al distrito de Cusclavo, Guajaca! Esta canción se la quiero dedicar a todas las familias, amigos, que van a salir en la película, nuestros amigos y hermanos allá en los Estados Unidos. Primeramente, Dios, el mes de febrero ya a Piñas, vamos a estar en Nueva York, en Los Ángeles, en California. Vamos a vender una chilena sabrosa a toda la banda de Maristana Primero. Venga un saludo a mi sobrino, Sensación Latina, Añadegabacho, Res Cruces. Vamos a hacer una saludo a mi sobrino, Sensación Latina, Añadegabacho, Res Cruces, Res Cruces. Ocho a mi sobrino, Sensación Latina, Añadara, Añadegabacho, Res Cruces. En el cielo estrella se le va a dar gracias en mi corazón a la voz que te mereces. Mésica, te amo. No necesito un celular y una libreta para mandar un saludo. Cuando los perros se agarra. Como ellos seguro, te pasa la fe. La luna brilla. El sol caliente. ¡Ay, güey! Ya presente, Blanquito Azulito. ¡Copis! Localización con el cielo, señora Oja. Bajo el sentido del tricicado, Blanquito Azulito. ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Oye! ¡Viste, amo! ¡Ese viejo! David Medejo. ¡Cayó mi compadre flaco! ¡Santa Rosa de Juárez, primo! ¡A la iglesia! ¡Santa Rosa de Juárez! ¡Cayó mi compadre flaco! ¡Santa Rosa de Juárez, primero! Seremos perros de guerra aquí, y en cualquier momento, él se lo dice, el duende, tigre, un güero, tres cruces de tubo, a ver, y en cualquier momento, él se lo dice, el duende, y en cualquier momento, él se lo dice, el duende, tigre, un güero, tres cruces de tubo, a ver, y en cualquier momento, él se lo dice, el duende, tigre, un güero, dos cruces de tubo, a ver, y en cualquier momento, él se lo dice, el duende, tigre, un güero, tres cruces de tubo, a ver, ¡Ay, güey! ¡Perros! ¡Va, nena! ¡Va, va, va! ¡Toque! ¡Va, va, toque! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, toque! ¡Va, va, va! Y ya se cansaron, mis niños. Policía, que es la noche. Imagino policías, aquí no ha pasado nada. Perros de guerra, a noces se llegaron. Guadalupe y Diego, para mi compa el gato, ese es Dani. Todos los orejitos, un armato chazo. Un salchicha, un salchicha. Desde un armita, hablando. Cantos suaves, plaquitos sonritos. Todos los hermanos. Juanecitos, la corazón. León. Como en tu salón, hay amor a toda la región y seca. Para mi casa, de San Luis, Monería. Tengo más lágrima, no puedes dormir. Y vámonos para el rancho viejo, compadre. Valeria, te amo. Familia Azulita. Martín Azulita, que se encuentra. Y aquí van Huesitos. Al libre que está, el paso de Huesitos. Le damos un saludo a la familia Azulita. Martín Azulita, que se encuentra. Guadalupe y Diego, esa noche. Va, va, va. Policia, policía. No te llevas a la noche a los perros. Te bailan bien, perro. Y esto es el ritmo y sabor. Otra mañana. Es un grupo. Santa Cruz. Va, va, va. Boche. Vas a policía. Mucho menos al lado. Perros de guerra Estamos aquí a tu lado Y en todos lados Patochazos En barrio Somos toda la leche Y el humo Que sube, sube Perros de guerra Y a nadie les presume El compadero Gato El morro Ese toño Mamá Rari Matochazos Niño malos en hogares Ese morri Ese gato chibri Permítelo Chupito del molón Dicen ¡Ajá! C Julius ¡Ajá! 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 La gente de compadre ¡Ajá! ¡Ajá, primo! ¡Ajá! Gracias por ver el video.